Cuba Información Desde luego, a quien siga la actualidad de política internacional y la política exterior de Estados Unidos de este último año y medio, dos años, y la compara un poco con la situación y la política o la estrategia internacional de cualquier otra administración de Estados Unidos anterior solo puede llegar a la conclusión de que Donald Trump ha roto todos los récords de ultra reacción, de expansionismo sin alma, de imperialismo en estado puro con una serie de asesores en política exterior vinculados al lobby, mal llamado lobby judío, lo visionista, por supuesto los marco rubio y mafia cubanoamericana apuntando a América Latina, etc. Una guerra comercial contra China, sanciones, asesinato de dirigentes militares, en este caso en Irán, sanciones increíbles a Irán, Corea, la República Popular Democrática de Corea, Cuba, Venezuela, tropas de ocupación de Irak que siguen sin salir a pesar de que el parlamento de aquel país de manera soberana ha exigido que salgan del país definitivamente, pues dice que no. Y el famoso llamado acuerdo del siglo para Palestina, que habría que decir que es para Israel, para favorecer los intereses de Israel, acompañado de la aprobación de un presupuesto militar de 750.000 millones de dólares que por supuesto han salido de recortar gastos sociales, ¿no? Programas de vivienda con un 15% menos de presupuesto o ayuda a la cooperación y el desarrollo que ha disminuido el 21%. Bueno, pues vamos a repasar algunos de estos temas, por ejemplo, la situación una vez más dramática, triste del pueblo palestino. Sí, yo creo que en este caso es muy necesario también el hablar de los personalismos y de cómo han interferido. Quiero decir, en este sentido, si bien es verdad que Trump ha puesto y dispuesto todo lo que ha querido a nivel de política internacional, también creo que es importante no personificarlo solamente en él, sino que forma parte de toda una estructura que ha hecho posible tanto las decisiones que tomó Trump como en su momento las que tomó Bush, como las que tomó Obama. Es decir, toda la estructura de mitificación de una persona, sobre todo cuando son presidentes de Estados Unidos, siempre crea como la esperanza a la hora de una nueva votación y luego sigue siendo todo igual, ¿no? Con pequeños matices, pero en reglas generales sigue existiendo un mismo tipo de política internacional, ¿no? En este caso, claro, bueno, Trump ha hecho ya un poco exagerado todos los aspectos, sobre todo en determinados países, ¿no? El caso de Venezuela y el caso de Palestina es extremadamente increíble cómo se ha dejado influir por el lobby sionista de Estados Unidos, ¿no? Quizás también influenciado por su propio yerno que lo tiene cerca y es parte del que está detrás de toda esta maquinación dentro de lo que va a ser ese supuesto acuerdo del siglo, ¿no? Que hay que mencionar que no ha tenido para nada en cuenta ninguna de las peticiones de Palestina, a pesar de que han sido peticiones respaldadas por las Naciones Unidas, como es el caso de volver a las fronteras de 1967, que está respaldada, votada en las Naciones Unidas y que no se menciona para nada, al contrario, todos los territorios ocupados por Cisbordania por parte de Israel van a seguir estando ocupados, se planifica que las fronteras, es decir, que Palestina no tenga fronteras con ningún otro estado, es decir, va a ser un estado dentro de otro, si es que no un estado, sino que no va a tener contacto con ningún otro estado, ni poder realizar ningún tipo de relaciones comerciales, turismo, todo va a estar bajo control israelí, ¿no? Algo que recuerda muchísimo lo que fue el apartheid en África, ¿no? En Sudáfrica, es decir, toda la política, que es verdad que la llevamos viendo hace mucho tiempo, se ha guiado mucho por el apartheid sudafricano, ¿no? Y lo están llevando a la práctica y a nadie parece importarle porque es una especie de conflicto estancado y que se ha normalizado y en las noticias de vez en cuando nos salta algo cuando ocurre algo en Gaza o cuando se reprime ciertas manifestaciones, pero en términos generales se ha olvidado completamente, ¿no? Y de hecho, el gobierno vasco no aprobó ningún proyecto de cooperación a Palestina el año pasado, ¿no? Es decir, todos somos muy sensibles con la causa palestina, pero a la hora de la verdad parece que se olvida, ¿no? Y todo ese tipo de cuestiones sí que me parecen importantes de destacar. Y en esa misma línea, yo creo que Trump, así como en el caso de Cuba, ha estado tremendamente influenciado por Miami y por la Florida, en este caso, el lobby sionista que es el que le está pidiendo las cuentas del apoyo que pudo conseguir en las elecciones, ¿no? Lo cual es muy peligroso teniendo en cuenta que tienen otras elecciones muy pronto. Es decir, ¿qué otras cosas se van a prometer y qué otras cosas se van a poner en marcha? Estamos hablando del famoso acuerdo del siglo de Donald Trump, aplaudido a cuatro manos por el gobierno de Israel, establece a Jerusalén como capital indivisible de Israel. Dice que facilita la creación, por fin, del Estado palestino y además dice que es la última oportunidad que tiene el pueblo palestino y sus representantes. O aceptas este acuerdo o no hay ninguna posibilidad. Y ha sido rechazado por la Liga de Estados Árabes, pero salvo ahí estaban los embajadores de Oman, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, por supuesto esos satélites del mundo árabe musulmán siempre acólitos de Israel y siempre siguiendo su política. Frente a ello es el caso de Irán que directamente ha dicho que no lo va a permitir y que esto es una verdadera farsa. Bueno, aquí estamos ante una enorme infamia, una más de tantas. Desde los territorios ocupados en 1967, Estados Unidos e Israel han violado todas las resoluciones de Naciones Unidas de entonces que habla y exige de restituir las fronteras en esos territorios ocupados, arrebatados por el imperialismo sionista israelí al pueblo palestino. El error viene desde la misma Fundación de Naciones Unidas en 1948. O sea, se creó artificialmente el Estado de Israel y se dejó para después el Estado palestino y estamos en el punto que estamos ahora. Esta administración es una administración posiblemente la más reaccionaria de cuantas han pasado por la Casa Blanca en los últimos 40 o 50 años. Y es una administración que hay una serie de personajes de lo más reaccionario, de lo más de ultraderecha y de lo más visceral que pueda existir. Una pandilla de mafiosos y de gente guerrerista. Casi todos lo han tenido. No es extraño porque, bueno, responden a los grandes poderes como el complejo militar industrial, a las grandes corporaciones, etc. No al pueblo. El Estado profundo que llaman. Así, no a los anhelos del pueblo. Y la primera infamia fue cuando, por primera vez, que no se le ocurrió a nadie ni a ninguno de los presidentes anteriores, este señor, Donald Trump, pues trasladó la embajada de los Estados Unidos a Jerusalén y reconoce a Jerusalén como capital indivisible, como has dicho, de Israel. O sea, hace una bofetada al derecho internacional, a las resoluciones, a todo y al pueblo palestino, que sigue luchando. Por cierto, el líder palestino, Mamu Abbas, ha roto todas las relaciones con Estados Unidos. Y, desde luego, es inaceptable. O sea, esa paz, que además, con ultimátum, es inaceptable por el pueblo palestino y por todos los pueblos y gobiernos decentes que existen en el mundo. Porque justifica y, digamos, que legaliza una flagrante ilegalidad como los territorios ocupados en la Cisbordania. También está el tema de los actos de Bolán. O sea, es una... Y efectivamente, es encerrar al pueblo palestino dentro de un Estado y con mínimos derechos, o sin derechos, y sin tener fronteras. O sea, condicionado no a las políticas autónomas que determine ese pueblo y el gobierno, sino a lo que Israel determina. Es decir, es una colonia. O sea, colonizar un Estado colonial sería. Y, ante eso, pues no cabe otra cosa que seguir la lucha y seguir demandando y exigiendo al imperio norteamericano que cese esa ocupación. Israel es un apéndice de Estados Unidos. Hay que decir que Israel es un apéndice y que la política de Estados Unidos en la región está determinada por ese apéndice que es Israel. Que es... Ahí se está jugando un espacio geoestratégico importante y le sirve también precisamente a los intereses geopolíticos estratégicos de Estados Unidos en la región donde tiene un frente abierto con Irán, un frente abierto incluso con Siria y, bueno, también está el Líbano, en fin. Se trata de eso, de estrategias geopolíticas y del expansionismo de Estados Unidos que tiene Israel. Además, hay otra cuestión que le pone, él dice, bueno, durante cuatro años, es decir, que se compromete a que no, el Estado de Israel, a que no siga el expansionismo en la Cisjordania durante cuatro años. Después hablamos. O sea, que es lo más cínico, lo más indecente y lo más infame que se pueda conseguir en política internacional. Pero bueno, ese es el imperialismo norteamericano y algo tendrá que decir y con condición los pueblos representados en la Asamblea General de Naciones Unidas. Desgraciadamente ya sabemos lo que Israel y Estados Unidos hacen con las resoluciones, con las opiniones en Naciones Unidas, pero bueno, desde luego habrá que dar una batalla, porque esto ya es una gota más en el maremoto de injusticia contra el pueblo palestino. Bueno, el plan de Trump ha llegado para ayudar a Netanyahu para su elección, con el problema que ha tenido con la corrupción y también para hacer la alianza también le es difícil si no gana la próxima elección. Entonces, con ese plan quizá le favorecerá la elección. Y a Trump también para tener su propia reelección. Pero sobre eso también había mencionado el caso del lobby israelí en Estados Unidos. Ahí está la diferencia entre el lobby cubano y el lobby de Israel. Allá los israelíes están luchando para ayudar a su país, para que toda la medida que se tome pueda favorecer a su país. Pero los cubanos hacen lo contrario. Todo lo que puede perjudicar a su... A favorecer a su gobierno, quiere decir. En el caso de Cuba es todo en contra del gobierno. Está claro que estamos en periodo preelectoral, tanto en Israel, como dice Sarayu, como en el caso de Estados Unidos, donde parece que todas las medidas, sobre todo en política exterior, apuntan a conseguir determinados nichos de electorada o al menos conseguir apoyos de grupos importantes de poder. Sí, conseguir apoyos de grupos importantes de poder que además no solo tienen influencia en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo, sobre todo alineados con sectores muy específicos. Pero en ese sentido, a mí sí que me gustaría retomar una cuestión que me parece que se está perdiendo también en el debate, no es la propia creación del Estado de Israel. Quiero decir, que no se olvide que eso lo hizo porque Europa no los quería tener en su territorio a la población judía después de la Segunda Guerra Mundial. Aprovecharon que era territorio ocupado por Inglaterra y le dieron ese territorio. Es decir, es una reivindicación que va mucho más allá de reivindicar un Estado con cierto territorio palestino, sino que también pone en cuestión otro tipo de cuestiones de geopolítica internacional que hablaría de muchísimos más países implicados, sobre todo de Europa, que parece que también se lava las manos aquí, porque Estados Unidos, para mal, pero se ha implicado. Europa no dice nada. Y Europa tiene muchísimo que decir ahí dentro también, sobre todo por las responsabilidades que hay después de todo lo que ha acontecido en ese conflicto, de las muertes que han habido, de los desplazamientos. Y sobre todo teniendo en cuenta que en este acuerdo, por ejemplo, se comenta una de las reivindicaciones también de Palestina, es el retorno de toda su población que ha tenido que salir a Siria, a Líbano, a Jordania, que lo dejan completamente de, bueno, eso no es nuestro problema. Es decir, una sociedad o un Estado como el judío que se reivindica sobre la diáspora, que se reivindica sobre el desplazamiento forzado de su población, que diga una cosa como esa, me parece que es extremadamente preocupante y sobre todo que a nadie le importe. Y eso me parece que además se está perdiendo, porque sí que es verdad que nos estamos enfrascando en un discurso muy concreto, en una reivindicación muy urgente, pero creo que a largo plazo es una cosa que se debe de retomar y de reivindicar, porque es que al final hemos normalizado el Estado de Israel como que no pasa nada. Y eso me parece que también es muy cuestionable.